Esta exposición donde se visibiliza a las personas LGTBI para reivindicar y apoyar todas las acciones que se hacen y con el máximo respeto. Desde el colectivo GAMÁ inauguramos esta exposición disidentes de la norma, expresiones de género diversas para llevar el mensaje de la igualdad hasta aquí. Esta exposición pretende derrocar el binarismo de género que es todo aquello que divide el mundo entre lo que es para hombres y lo que es para mujeres y hacerlo todo uno, que cada cual se exprese y se vista y se sienta de la forma en la que mejor se vea en el espejo, en la que se vea plena, en la que se vea feliz, sin importar absolutamente nada. Son personas LGTBI que cuentan su historia de vida, pueden leerla a través de un código QR que está debajo de cada foto. Para toda la gente de Santa Brígida que se den paseo por la biblioteca municipal, hasta final de mes estará expuesta. Y por eso hay que celebrar y seguir celebrando el Día del Orgullo, que no es una fiesta, no es una celebración, es una reivindicación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.